Gracias Rarina, buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida Patricia, muchas gracias, es un honor que podamos estar aquí, y pues bueno, justamente nada más ver aquí los detalles, estamos experimentando algunas dificultades técnicas, digo nada más lo comento, por si alguien, por alguna circunstancia se llega a desconectar, ha estado fallando un poco la plataforma, entonces nada más para que lo tengan ahí presente, y puedan volver a conectarse, no pasa nada, aquí estaremos pendientes para hacer las reconexiones, y pues bueno, entonces, pues muchas gracias por su asistencia, por su participación, por estar aquí desde temprano, por estar aquí a tiempo, y pues bueno, en el marco precisamente de de la profesora, de la visita aquí en la ENALT, pues justamente dentro de las actividades que tiene dentro de la ENALT, pues justamente a precisamente del proyecto de escritos en la presentación de ahora para la reunión, no me quiero entretener tanto en eso, este, porque justamente, pues bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir complementando, vamos a ir escuchando todos estos enfoques, todos estos elementos, y pues nada, como una actividad más, este, dentro de la escuela, como parte de las actividades del Departamento de Lingüística Aplicada, también como parte de las actividades de la coordinación, y pues bueno, es un, es un gran placer que estés el día de nosotros, el día de hoy con nosotros, muchas gracias, y pues adelante, no sé si por ahí, Radina, este, ya estás, este, conectado, ya tienes la información. Yo sigo dejando a, a las personas. Así que aquí estamos, veo que mientras se conectó también a nuestro jefe del Departamento de Lingüística de Lingüística Aplicada, estoy experimentando un poco de, de problemas con, ah, conexión, pero si nos tienes algunas palabras de bienvenida, ah, y, y, un saludo de parte del DLA, te damos la palabra, mientras yo estoy abriendo aquí la, la semblanza de, ah, de, ah, Patricia. Ah, no, tal vez, no, perdón, yo creo que me equivoqué, no, 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 no es nuestro, perdón, no es, no es nuestro jefe del Departamento, creo que vi otro Rodrigo y me equivoqué. A ver, ahorita vamos a, es que tuve que abrir la semblanza en otra computadora porque si no, no la voy a poder ver. Si es que hoy, de verdad, fue un día muy malo, pero esperemos que ahorita, digamos, nos va, nos hace de, oh, ya, justo dije un día muy malo y alguien, lamentablemente, se nos fue de línea. Realmente ha habido muchas fallas, así que les pedimos paciencia. Ah, no es nada que esté en, en nuestras manos y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, así que. Si nos permiten, nada más unos minutos para que todo se establezca y esperemos que esta conferencia se va a llevar a cabo, así como se lo merece. Fue para mí un, un gran placer conocer a, a Patricia, fue una buena casualidad, ¿no? Ah, yo me enteré, ah, de ella cuando estaba aquí realizando una estancia de investigación en México, en, en otro lugar de esto, ah, yo creo que ella les podría contar un poco más al rato, así que, ah, fue así, sentaron y me di cuenta que realmente estamos muy afortunados de, de tenerla aquí y, y de poder contar con su presencia y con su esfuerzo, porque además de la, ella lleva con respecto a una novela clásica tan conocida, ¿no? A la admirada como mejor, mayor, más grande, más importante novela clásica china, algo que yo, no me, no me atrevería a afirmar cosas tan grandes, porque para mí toda la literatura clásica es grande, y el pabellón rojo no existiría, si no, pues la historia, literatura, cultura china, antes de esta obra, ¿no? Se le conoce como la enciclopedia de la cultura clásica china. Entonces, fue para mí gran sorpresa conocer a, a Patricia, saber que no solo investiga esta obra, sino que la investiga también desde la perspectiva de género, ah, y cuando poco a poco me fue enterando de su trayectoria, de sus estudios, de su larga estancia en China, además en el sur de China, donde ha podido comunicar con una de las etnias, la etnia Mosul, ah, Patricia ha vivido cinco años en Yunnan, yo quedé absolutamente impresionada, porque poca gente tiene tanta trayectoria, ¿no? Ah, y y acercamientos con las minorías étnicas chinas, así que de todos los posibles aspectos, ¿no? Es, es un placer y un honor tenerla aquí entre nosotros, y ahora sí, ya que, ah, la otra computadora también decidió que va a colaborar, ahora sí les puedo, ah, leer su currículum, y ustedes mismos se van a, creo, convencer que la verdad estamos muy, muy afortunados. Patricia Amate Núñez es licenciada en estudios de Asia Oriental por la Universidad Autónoma de Barcelona, ella cursó su máster en estudios de género, mujeres, cultura y sociedad en la Universidad de Almería. En la actualidad se encuentra en su último año de doctorado, y el título de su tesis es El lenguaje de las mujeres dentro del universo confuciano de la obra en el pabellón rojo. Patricia ha disfrutado de becas en la Universidad Nacional de Taiwán para el estudio de la lengua y literatura china, y en la Universidad Normal de Beijing para estudios sobre filosofía china. Ella es miembro del CISOC, Centro de Investigación y Comunicación, Centro de Investigación, Comunicación y Sociedad de la Universidad de Almería, y forma parte de un proyecto de innovación docente, de innovación docente que se llama Teatro, la dramatización como recurso didáctico en educación superior. Ha vivido en Kunmin, capital de la provincia Yunnan, al sur de las nubes, esta hermosa provincia en el sur de China. Durante unos cinco años ha estado allá, y también ha estado en Taipei durante un año. Como docente, ella cuenta con experiencias en universidades públicas en China, y también universidades españolas. En la actualidad imparte clases de lengua china en el Centro de Lenguas de la Universidad de Almería. Sus principales líneas de investigación son la sociolingüística, literatura clásica, género y cultura, y todas estas líneas relacionadas con China. Patricia ha organizado, permítanme aquí dejar entrar, además, Patricia ha organizado distintas divulgaciones sobre China. Entre ellas, las más destacadas son la primera y segunda jornadas formativas sobre el pensamiento chino, webinar sobre cuestiones de género en Asia, algunas exposiciones fotográficas, entre las cuales destaca Miradas sobre China. También ha sido miembro del Comité Coordinador de Exposiciones del Ámbito Internacional, como la exposición Los Brigadistas Chinos en la Guerra Civil Española. Ella es miembro del Comité Coordinador del V Congreso Internacional de Género, titulado Mujeres, Cultura y Sociedad, Retos de la Agenda Feminista. Tiene su propio canal de podcast para difusión de la cultura china, denominado China y sus realidades, en la radio de la Universidad de Almería. En la actualidad, Patricia se encuentra realizando una estancia de investigación en México y está a la espera de cursar su beca Programa para la Nueva Sinología, o como lo conocemos en chino, en la Universidad Normal de Beijing. Bienvenida, Patricia, te damos la palabra. Patricia nos va a hablar de la obra, de sus traducciones y al final nos va a hablar también de esta encuesta que hemos estado difundiendo entre ustedes con la invitación de que se sumen, de que lean la muestra de varios capítulos que seleccionó Patricia y que completan la encuesta, que sí es un poco larga, pero es, digamos, nos inclina no solo al disfrute, ¿no?, de la literatura, sino al análisis de esta, que es un ejercicio muy útil y de la Universidad de Durango incluso prometieron constancias para las personas que han completado la encuesta, la cual se estará entregando seguramente después de Semana Santa, ¿no?, para que tengan tiempo de disfrutar la lectura y de pensar bien sus respuestas. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Tamina, por esta invitación y muchas gracias, Ricardo, también por esta invitación, por supuesto, a la ENAL. Para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes, poder hablarles de mi trabajo y también agradecerles todas las facilidades que me están dando para poder realizar mi investigación con sus estudiantes. Muchísimas gracias. Si les parece bien, voy a comenzar ya con la presentación. Voy a compartir pantalla, por favor, si no se escucha, si no se ve, avísenme porque una vez que yo abra la pantalla completa del ordenador, dejo de verles y de escucharme. Así que, bueno, vamos a ver. Si no hay incidencias técnicas. Aquí y aquí. Es que mi ordenador tampoco es que sea muy rápido, la vida también tiene bastantes problemas. ¿Ven bien? ¿Ven la pantalla completa? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Hay algunas carizas? Sí, ¿verdad? Sí, ya se ve bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, el sueño del pabellón rojo es considerada una obra cumbre de la literatura de la dinastía china. Su importancia en la cultura china es tan grande que incluso ha llegado a desarrollarse una disciplina propia para su estudio llamada Hongzue, rojología. La obra es considerada una enciclopedia de las costumerías de la sociedad feudal china, como ya ha dicho Radina, por la cantidad de datos que contiene, entre los que podemos destacar hábitos cotidianos, costumbres sexuales, gastronomía de la época, tipos de cultivo, medicina tradicional y un largo etcétera. Su riqueza es sin duda infinita. Si contamos solo los personajes con nombre propio que aparecen en el sueño en el pabellón rojo, nos encontramos con más de 400. Debemos tener en cuenta que solo en la mansión Don, una de las dos mansiones de la familia Chia, encontramos entre sirvientes y señores un total de 300 personas. Este clásico de la literatura, olvidado durante algún tiempo, conoció un notable resurgimiento en el siglo XX, amparada por la admiración de Mao Zedong, quien la consideraba sin rodeos, uno de los orgullos de China. Lo que he dicho hasta ahora, como han podido observar, es un acercamiento a la grandeza de la obra. Pero para hablar de la novela Sueño en el pabellón rojo, considero importante que conozcamos el contexto social en el que vivió su autor, para de esta forma poder entender mejor su contenido. Vamos a ello. La novela fue escrita en el siglo XVIII. La familia del autor vivió bajo el mandato del gobierno Manchu, es decir, la dinastía china. Su familia vio reinar a tres emperadores, como veis aquí en la diapositiva, a Kanshi, Yongzheng y Qianlong. La llamada edad de oro de los Kanshi. Un periodo en el que la población china aumentó considerablemente. Pasó de 50 millones a 100 millones de habitantes. Para que nos hagamos una idea. En la misma época, en Gran Bretaña, la población era de unos 10 millones y medio de habitantes. Este rápido aumento de la población china no fue acompañado de una mejora de la infraestructura del país. Además, durante este periodo fue anexionado una gran cantidad de territorio que se concentró en manos de las familias reales, la aristocracia y los terratenientes. Mientras que los campesinos, como podemos imaginarnos, perdieron su tierra y se convirtieron en arrendatarios de los terratenientes. Esta crítica situación social y económica la podemos observar en el capítulo 1 de la novela. Al mismo tiempo, en el seno de la élite gobernante de la dinastía Qin, las contradicciones y conflictos entre las distintas fuerzas políticas se hicieron cada vez más tensas. En los últimos años del reinado Kanshi, se libró una intensa lucha por la conquista del trono, de la que la familia Zhao, como vamos a ver a continuación, será una misma. Es decir, va a ser en esta sociedad plural sobre la que Zhao Shui Qing sitúa a las cuatro familias principales de la novela. Vamos al tercer punto de esta charla. La autoría. Dice, nadie sabe quién es el autor de este libro. Así comienza una de las primeras ediciones impresas de la novela Hong Lomeng, publicada por Chen Wai-Yin, perdón, Chen Wai-Yin, en 1791. La cuestión de quién escribió la novela cobraría gran interés a principios del siglo XX, cuando académicos como Yu Ping-Ho y Huxer escribieron ensayos para argumentar que el autor de la obra de Hong Lomeng era Zhao Shui Qing, el que vemos aquí en la fotografía. ¿Pero qué sabemos sobre Zhao Shui Qing? Bueno, lo cierto es que sobre la vida de Zhao Shui Qing se sabe relativamente poco. El tatarabuelo, su tatarabuelo fue un militar Han, la etnia dominante en China, que ganó la confianza del pueblo manchín. Su hijo, Zhao Shui, se convirtió en guardaespalda imperial y su nuera fue enodiza del niño que en 1661 ascendió al trono como el emperador Kanshi. Zhao Shui Qing, hijo de Zhao Shui y abuelo de Zhao Shui Qing, fue el compañero de juegos del emperador, y a quien Kanshi nombraría como comisionado de textiles y comisionado de la sal, lo que le permitió a la familia de Zhao hacer una gran fortuna, que consiguieron mantener durante tres generaciones. Pero tras el largo reinado de Kanshi, se produjo una lucha por el poder en el que el emperador Yong Chen salió victorioso. Esto, como ya mencionaba antes, supuso la desgracia para la familia del Zhao, ya que ellos no habían apoyado a Yong Chen en su acceso al trono. Recordemos que para los manchús no era el primogénito quien heredaba el trono, sino aquel hijo que más apoyos estuviese. Cuando la familia de Zhao Shui Qing perdió su riqueza, él tenía unos 13 años y ya vivió toda su vida sobreviviendo de la venta de cuadros. Este dato sobre la gloria y decadencia de la vida de Zhao Shui Qing es la que sustenta la hipótesis de varios eruditos de que el sueño del pabellón rojo en realidad es una autobiografía de la vida de Zhao Shui Qing. Pero aún hay más datos interesantes que afectan a la autoridad de la novela. El origen de sus últimos 40 capítulos. Los eruditos de la obra parecen estar de acuerdo en que los primeros 80 capítulos de los 120 fueron escritos por Zhao Shui Qing. Pero, ¿quién escribió los otros 40? Según el prefacio de la primera edición impresa, la de 1791, los editores tuvieron que reescribir los últimos 40 capítulos de la novela a través de manuscritos que habían encontrado en manos de un trapero. Pero, realmente, no se sabe con certeza, y sobre ese tema la verdad es que hay abierto un debate, un amplio debate. Hay eruditos que defienden que los 40 últimos pertenecen a la mano de Zhao Shui Qing, mientras otros afirman con rotundidad que pertenecen a la mano de Kao. Mi propia opinión, ¿no? En mi opinión, la complejidad de la novela hace difícil que los últimos 40 capítulos hayan sido compuestos por una persona distinta a Zhao. Si bien es cierto que hay pequeños detalles que no coinciden con lo descrito en los primeros 80 capítulos, el destino de los personajes se resuelve de forma satisfactoria en los últimos 40. Quizás el dato más relevante, para mí, de estos últimos 40 es que hay un mayor protagonismo de los personajes masculinos. Pero esto puede deberse a que es en esta última parte cuando la decadencia de la familia se hace más evidente, algo que viene dado por el mundo exterior, en el que el varón es el protagonista. Y ahora, si están por ahí y todavía están atentos a la conferencia, creo que les voy a pedir un pequeño esfuerzo, ¿vale? Porque voy a comenzar a hablar de la trama de la obra. Y a mí me gustaría que ustedes, conmigo, se sumergesen dentro de ella, ¿vale? Vamos a viajar al siglo XVIII y vamos a adentrarnos en la novela. La novela, Sueño en el pabellón rojo, está ambientada en un tiempo impreciso y en un espacio ambiguo. No hay referencias en la novela que nos permitan ubicarla en un periodo concreto. Y si bien se hace referencia al emperador, nunca es por su nombre. En algunos capítulos de la novela, el escenario parece ser Nanjing, en otros parece ser Peijin. La vaguedad del tiempo y el espacio sirve para reforzar la ficcionalidad de la novela, como vamos a ver a continuación. La obra, a grande rasgo, no sé si por en mi general, cuenta la historia de amor de tres jóvenes, tres primos, Taiyu, Pauyu y Pau Char, que viven juntos en el jardín de la vista sublime. Un lugar de culto a la joven dominica. Un espacio que pertenece al mundo interior, al femenino. Lugar en el que ocurre la mayor parte de la trama de la novela. La obra inicia con la historia de una piedra enviada al mundo humano por un monje budista y un sacerdote taoísta. Esta piedra, una vez en el mundo terrenal, en nuestro mundo, se encarnará en Chiapauyu, el protagonista masculino de Sueño del pabellón rojo. Hasta que tras sufrir los desagravios de la vida humana, decide, con todo lo aprendido en este mundo, regresar al suyo. Como personaje arquetipo masculino principales en la primera parte de la novela, vamos a encontrarlos. Un hombre próspero de pueblo que pasa por momentos difíciles y un erudito confuciano empobrecido que intenta ascender en la escala del éxito. El primero se apellida Zhang, un juego de fonética con la palabra china Zhang, verdadero. Y el segundo, como nuestro protagonista Paoyu, se apellida Xia, un juego fonético con la palabra china falso, difícil, lo que obliga al lector a reflexionar durante toda la obra sobre la difusa línea que separa la realidad de la ilusión, el sueño de la vigilia o lo permanente de los lugares. Todo esto que estoy contando tiene como trasfondo lo que decíamos anteriormente, la decadencia de una gran familia de funcionarios. Pero además, una de las cosas más especiales del sueño del pabellón rojo es que ofrece al lector un conocimiento profundo sobre el funcionamiento de los cuartos interiores, el mundo interior, el de las mujeres, el universo femenino y como este está conectado con el mundo exterior, el de los hombres. La novela nos permite de esta forma hacernos una idea perfecta de la vida cotidiana del siglo XVIII. En especial, como es obvio, de las clases dirigentes, aunque sin dejar de lado la vida de los aldeanos gracias a personajes como la abuela Liu, que ahora vamos a ver, o las sirvientas de la munición. Vamos a ver los personajes. Bueno, yo les digo también que pueden ir mirando las diapositivas, todos son pasajes de la obra, de la novela. Todo lo que van a ver abajo son escenarios que van ocurriendo. Sobre los personajes de la obra tenemos a la figura central de esta. Tenemos aquí la anciana dama. Ella es hija del marqués de Jin Lin. Es la máxima autoridad de la familia. Ella, de lo que más disfruta es de pasar tiempo en familia en especial con su nieto preferido que es Pablo. Es quien tiene la última palabra en la toma de decisiones de los cuartos interiores, lo que incluye la decisión de los matrimonios, que evidentemente va a repercutir en el mundo exterior. La abuela Liu, una aldeana de parentesco lejano con los chias. Su abuelo había conocido al abuelo de Shifón, padre de la dama Wang, cuando trabajaba como funcionario de bajo rango en la capital. Se unió a la familia Wang atribuyéndose la calidad de su abuelo. Ella vive a más de 10 milis de la mansión de los chias, la don y la no. Es ella quien permite al lector conocer la vida de los aldeanos en la sociedad de la época. Vamos con uno de los personajes que estoy seguro que les suena más. Yo no sé si ven la imagen esta aquí. ¿Cuál es la titula mejor? La parapositiva. Bueno, tenemos a Wang Shifong quien permite al lector comprender cómo era la vida de las nueras que no tienen hijos varones. Es sobrina de la dama Wang, madre de Pau Yu, prima mayor de Pau Yu, joven esposa de Chialian, que es primo paterno de Pau Yu, originario de Jin Lin, de poder adquisitivo alto. Vamos con otro personaje que seguro que también conoces. Shoe Pao Chai es una de las primas de Pau Yu, la que decía al principio de los tres enamorados, los tres hijos. Ella es una de ellas. Ella es la máxima representante de los valores confucianos de la sociedad imperial china en la obra. Es hija de la familia Shoe, una familia culta de Jin Lin, ricos gracias a un ingreso del tesoro estatal en calidad de proveedores de la casa imperial. Prima por parte materna de Pau Yu, es decir, la tía Shoe, madre de Pau Chai y dama Wang, madre de Pau Yu, son hermanas. hija de altos funcionarios, abadesa del convento del enrejado verde, originaria de Shuchou y no consanguínea con los chiá. A través de ella, Pau Chai el autor de la obra, ofrece una crítica a la degeneración de los valores budistas que atraviesan los monjes de la época. Vamos con otro más. Tai Yu, es otra de las primas de Pau Yu, la tercera en el triángulo amoroso. Ella representa el romanticismo en la obra, quedando fuera de los valores confucianos. Y por último, Pau Yu, el nieto preferido de la anciana dama, único varón que tiene permitido vivir en los aposentos interiores. Bueno, un poquito más. ¿Vale? antes de entrar en contenido de las traducciones. Voy a hablarles de las traducciones en lengua hispana, que hasta el momento existen de la novela. Que la novela sea compleja, como hemos podido observar, no ha sido un obstáculo para despertar el interés de investigadores de todo el mundo y que se haya traducido y que se haya traducido a más de 17 lenguas. Hay dos traducciones completas en lengua hispana. La primera, traducción mediada al español de Mirko con la web titulada sueño de las mansiones rojas, traducida del inglés al castellano y la segunda traducción y de mayor éxito la realizada por Chao de Tian. Y José Antonio García Sánchez, del chino al español, titulada sueño en el pabellón. Las traducciones seleccionadas para mi investigación junto a la China de Li Qian de Peixeta es la de Chao de Tian por los siguientes motivos. Primero, porque se trata de una traducción directa del chino al español y segundo, porque esto ha sido posible gracias a la larga y exitosa carrera de traducción de Chao de Tian entre las que destacan introducciones de la poesía española e hispanoamericana gran jardín de la literatura y de la americana poesía y revolución de Pablo Neruda también antología de la poesía hispanoamericana antología de la poesía del siglo de oro y antología de la poesía femenina en España en el siglo XX. En mi opinión ha sido el biculturalismo presente en la figura de Chao de Tian lo que ha permitido que la traducción de la novela sueño en el pabellón rojo haya sido un éxito ya que ha sido su experiencia junto al conocimiento de la lengua y cultura hispana lo que ha hecho posible la traducción de metáforas poemas y en especial de los eufemismos que según palabras del autor ha sido el elemento más complicado de traducir debido a la distancia cultural entre las culturas de habla hispana y la china. Ha sido gracias a este hecho que el público ha podido leer esta obra maestra sin perder de tener y conociendo los entresijos de la cultura chi en toda su amplitud. aquí pueden ver con el ISBN porque no sé si a alguien le interesa encontrarlas la que yo utilizo en versión en China esta es la última que ha salido que es una revisión de la anterior de esta de aquí una vez hemos conocido el contexto social la autoría la trama y traducciones os voy a hablar sobre qué consiste mi investigación os voy a contar ahora ya sí qué hago yo exactamente con la novela cómo trabajo con ella y en qué consiste mi investigación bueno mi investigación consiste en describir y analizar desde el punto de vista de la sociolingüística las relaciones comunicativas que mantienen los personajes femeninos de la novela el primer paso para llevar a cabo esta investigación una vez fue decidida la metodología que se iba a utilizar la cual voy a explicar con más detalle más adelante fue realizar un meticuloso análisis de la estructura social de la novela para llevar a cabo la elección de personajes sobre la que recae dicha investigación los personajes seleccionados debían cumplir una serie de requisitos que permitiesen trabajar en profundidad el análisis sociolingüístico que se intenta ponga en valor esta investigación los requisitos imprescindibles que debían cumplir teniendo en cuenta el tipo de metodología con la que iba a trabajar eran que algunos de ellos mantuvieran una relación de consanguinidad y que otros no fuesen consanguíneos pero que sí mantuviesen una relación continuada con el resto de protagonistas además busqué que fuesen personajes que tuviesen una distinta formación cultural y que fuesen representativos de diferentes generaciones dentro de un mismo grupo así pues de esta forma intento abarcar un abanico amplio de roles sociales que permite establecer de forma precisa los resultados de la investigación en mi caso recordemos ya he presentado un poquito ante los personajes son los que yo estudio la anciana dama la abuela Liu Shifong Pao Chai Miaoyu y el narrador además como he dicho en la introducción Sueño del Pabellón Rojo es una obra considerada una enciclopedia de las postrimerías de la sociedad feudal china será gracias a los diálogos que surgen entre sus personajes que se nos permite adentrarnos a cada hecho cotidiano de sus vidas y conocer en profundidad dicha sociedad en este estudio como van a ver a continuación en el ejemplo he considerado cada diálogo como un hecho comunicativo cerrado pero inscrito dentro del hecho mayor que constituye el conjunto de datos de este modo es posible examinar la intervención de los componentes del modelo speaking de Delhaime este modelo de análisis va a ser el que nos permite comprender interpretar el evento comunicativo ocurrido en un tiempo y espacio a través de la descripción contextual y la observación de los elementos comunicativos los elementos del explique son ocho la S es situación aquí indico el espacio físico en el que tiene lugar el acto y la situación escena en la que señala el sexo la edad la clase social el estado de la familia y la escena que se representa si es divertida si es triste si es tensa por ejemplo la P de participantes bueno es en inglés vale yo lo he traducido todo y yo he puesto fines la P de participantes son entes activos en la conversación por ejemplo Shuzón la anciana dama y Pinger están hablando pero hay participantes que no están presentes pero a los que sí se refieren nuestros protagonistas en ese momento los fines son los resultados el supuesto propósito de una actividad o evento de los individuos involucrados la A secuencia de actos incluiría por ejemplo la situación inicial los giros formales y menos formales de los participantes y sus observaciones finales vale quien inicia la conversación si la continúan si la interrumpen la clave es el tono la manera la forma el grado de formabilidad de la información es el ligero serio preciso pedante burlón además los movimientos semblantes son elementos concretos de este diálogo que me resultan realmente llamativos a mí como lector el instrumento se refiere a la elección de un canal como el oral el escrito o el telegráfico por ejemplo que en una novela obviamente no hay y a la forma real de hablar empleada como el idioma el dialéctico el dialecto perdón o el registro que se elige en mi caso siempre señalo si es el registro formal o informal y el sentimiento que caracteriza el diálogo por ejemplo el empate la norma en la que establezco si se cumple o no con los valores neoconfucianos en el siglo XVIII la cuidad final principalmente la formalización contextual y social ¿no? y el género es una novela sí pero dentro de la misma se recurre a distintos géneros hay poesía hay teatro vamos a ver un ejemplo yo creo que es como mejor se entienden las cosas siguen por ahí ¿verdad? que no les veo me dicen que sí por favor vamos aquí muy bien vale bueno aquí vamos a ver distintos capítulos ¿no? observamos que tenemos el capítulo 25 el capítulo 84 el 96 y el 69 en estos capítulos vamos a observar que las conversaciones importantes en general se realizan en el interior de los aposentos los juegos y otras diversiones en los pabellones el primer diálogo una diversión está en un pabellón el segundo diálogo por ejemplo en un aposento se realiza en un aposento además observamos que personajes como Sifón que pese a vivir en los aposentos interiores interfieren en el mundo exterior como vamos a ver en el diálogo seleccionado del capítulo 69 el 25 este es el primer diálogo de la novela en el que se hace referencia al matrimonio en el paullo en la obra y lo hace Sifón vamos a leerlo tanto escándalo por un pequeño favor dijo Sifón que apenas rió la broma y precisamente a cuenta del té si a nuera nuestra quieres llegar debe el té familiar el grupo estalló en carcajadas y Taiyu avergonzada por el comentario de Sifón volvió la cabeza y emudeció con una sonrisa Li Wang comentó a Pau Chai que bromista es nuestra segunda cuñada bromista escupió Taiyu a mi me parece de una desagradable vulgaridad que dices que tiene de malo ser nuestra nuera Sifón insistió acaso no te parece suficientemente apuesto su condición no te parece elevada no es bastante rica su familia quien lo consideraría un mal partido Taiyu se incorporó y se dirigió a la salida no te ofendas exclamó Pau Chai vuelve Taiyu a guardar la reunión si te vas parece que en este capítulo se está creando consenso para que Taiyu y Pau Yu se casen pero vamos a observar como Taiyu sigue alejando a la gente de su entorno no se es sola cada vez más triste mientras que Pau Chai en un gesto característico expresa su escepticismo sobre el presunto matrimonio no te ofendas así como vuelve Taiyu vamos a pasar al siguiente en el capítulo 84 vamos a observar que la escena ha cambiado ahora la mejor candidata para ser esposa de Pau Yu es Pau Chai leemos disculpe que me entrometa imprudentemente abuela dijo Sifón sonriente pero aquí tenemos una pareja ideal para que ir a buscar a otros lugares con una risita la anciana dama le preguntó a que se refería un jade precioso y un candado de oro como puede haber olvidado eso señora y porque no lo propusiste ayer cuando estaba aquí tu tía replicó sonriendo la anciana dama como podría hablar una muchacha joven delante de la abuela y sus señorías además como voy a proponerlo cuando la tía vino a ver a nuestra abuela la manera de hacerlo es que sus señorías la busquen y le hagan una propuesta formal la anciana dama sonrió e igual hicieron sus dos novas cierto que estupidez por mi parte con su diosito el autor vale vamos a ir observando como el autor ha inventado un mito en el que a pesar de su amor por Tai Yu Pao Yu debe casarse con Pao Chai si hemos leído la obra completa al inicio de la historia se cuenta al lector que Tai Yu es enviada al mundo humano con una deuda con Pao Yu que debe ser pagada con lágrimas vale el matrimonio de este con Pao Chai le proporcionaría sin duda muchos motivos para llorar a Tai Yu ya en el capítulo 8 a través de la descripción que el monje budista había grabado en la pieza de oro de Pao Chai vemos que esta coincide con la de Jade con el que nació Pao Yu mostrando que están predestinados a casarse al mismo tiempo sin embargo Hila con cariño una historia realista en la que dados los temperamentos de los implicados y la sociedad en la que viven el matrimonio entre Pao Yu y Pao Chai es inevitable recordemos que Pao Chai es el personaje perfecto que cumple con todas las normas del neoconfuccanismo sin embargo vemos la actitud de la anciana dama aunque es consciente de la idoneidad de este matrimonio en lugar de imponer su voluntad quiere que la decisión sea consensuada entre los miembros más antiguos de la familia por lo que establece su criterio y deja que los demás saquen sus conclusiones ni los padres de Pao Yu ni la tía Sued ni la propia Pao Chai podrían tener nada ninguna objeción esto nos habla también de los valores que cumple la anciana dama observamos en este capítulo además como la anciana dama en presencia de Wang de la dama Wang eluje a Pao Chai indica que Pao Chai será un tesoro para su futuro suegro y compara a Dai Yu desfavorablemente con él además el autor permite que Sifan regaña entre risas a la anciana dama a la dama Wang y a la dama Shin por haber pasado por alto a una gran candidata y les recuerda que Pao Chai tiene un melladón de oro a juego con el jade de Pao Chai si leemos la obra completa observamos que Pao Chai desde su llegada a la mansión ya se había ganado el cariño del anciano mientras que Tai Yu debido a su carácter lo había ido perdiendo en todo momento de la obra la dama Wang ha preferido a su propia sobrina y en contra del protocolo ha dado a Pao Chai todas las oportunidades para mirar la tía Sue se siente muy cómoda en la casa de los Xia donde ha llegado a depender de la dama Wang Shifong y los Xia para recibir consejos y apoyo moral a Pao Chai siempre le ha gustado Pao Yu aunque es consciente de que Pao Yu prefiere a Tai Yu ella también se siente cómoda en la casa de los Xia y la otra alternativa que tiene es casarse con un extraño y tener que adaptarse a un entorno desconocido y posiblemente así pues las estrellas se alinean para el matrimonio el único problema es que Pao Yu podría oponerse vamos al capítulo 96 aquí lo que ha ocurrido es que la criada de la anciana dama llamada Boba revela la verdad del matrimonio entre Pao Chai y Pao Yu a Tai Yu disculpenme por los spoilers que les estoy haciendo ante esta situación Chifón sugiere un plan para que la boda pueda realizarse sin que Tai Yu se interponga vamos a ver si tienes un plan díselo a la anciana dama intervino la dama Boba así lo podremos discutir juntos pienso dijo Chifón que la única manera es tendiéndole una pequeña trampa ¿de qué trampa se trata? preguntó la anciana dama sin importarnos si le gusta o no debemos comunicarle que su señor padre ha ordenado que debe casarse con la señorita Nini y ver cómo lo toma si le resulta indiferente no necesitaremos engañarle pero si observamos que se alegra entonces sabremos actuar de manera más complicada ¿y qué sucede si la idea la trae? preguntó la dama Boba Chifón se acercó para susurrarle algo al oído tras lo cual ella movió afirmativa la cabeza y sonrió esto puede funcionar dijo decidme qué tramaís vosotras dos exigió la anciana dama temiendo que la anciana dama no alcanzase a comprender su plan y revelar el secreto Chifón le susurró también a ella algo al oído efectivamente la anciana dama no comprendió al comienzo y Chifón siempre sonriendo tuvo que explicarle con más detalle el plan eso está bien asintió la anciana dama pero es algo duro para Pao Chai ¿y qué será de Tai Yu si la cosa trasciende? solo se lo diremos a Pao Yu y prohibiremos todo comentario en el exterior como podría enterarse pues gracias a esta doncella de la anciana dama llamada boga el plan del que habla consiste en que engañarán a Pao Yu disfrazando a Pao Chai de Tai Yu este plan que es el que le encanta a la anciana dama vayamos ahora al capítulo 69 para ver cómo la obra completa se une porque Chifón es quien es la voz visible en el cambio de planes y pasa de insinuar un matrimonio entre Pao Yu y Tai Yu en el capítulo 25 a promover el matrimonio entre Pao Chai y Pao Yu en el capítulo 84 hay varios aspectos a tener en cuenta que una lectura sociolingüística nos va a ayudar a discernir la posición de Chifón ha ido cambiando durante la obra de joven fértil nuera favorita de la anciana dama ha pasado a nuera adulta que ha abortado a un varón estando ya de siete meses de embarazo y además su cuerpo guarda las escuelas de Caldaño otro dato que el lector ha presenciado es la maldad en el canácer de Chifón en el capítulo 69 vamos a echarle un vistazo volvamos con Chifón quien además está a decirlo trataba excelentemente a la segunda hermana mientras urdía en su interior una treta para destruirla cuando las dos se encontraron a solas dijo a la segunda hermana Valachi Chifón dice tu mala fama ha llegado a oídos de sus señorías se dice que siendo todavía una niña perdiste la virginidad con tu cuñado has elegido a alguien que nadie más quiere me reprocha ¿por qué no te deshaces de ella y buscas a otra mejor? este tipo de cháchara me saca de mis casillas y he tratado de averiguar quién ha comenzado a divulgar tales impugno pero no lo he logrado si esto continúa así ¿cómo haremos para mantener la cabeza alta ante la sentidumbre? me he metido en un problema espinoso y ajeno y después de haber repetido aquellas palabras un par de veces para que no pasaran inadvertidas simuló haber enfermado de furia negándose a comer o beber a pesar de que odiaba profundamente a Chihutón Chihutón es una concubina que el padre del esposo de Sifón le ha regalado a su hijo Sifón quería antes de actuar contra ella utilizarla para deshacerse de la segunda hermana quería que la segunda hermana muriera con espada prestada mientras ella miraba desde la cumbre de la colina el combate de los tigres una vez que Chihutón hubiese acabado con la segunda hermana ella podría deshacerse de la nueva concubina tras haber tomado esa decisión aprovechó los momentos que estuvieron a solas para aconsejar una y otra vez a Chihutón eres joven e inexperta ahora es ella la segunda señora y la favorita del señor incluso yo tengo que ceder sin embargo sigues enfrentándote a ella estás buscando tu propia muerte Sifón fingiendo una ansiedad diez veces mayor que la que en realidad sentía dijo parecemos condenados a no tener un hijo después de tantos problemas para hacer uno venimos a dar con ese miserable charlatán y ofreció incienso y reverencia al cielo y a la tierra rezando vehemente la segunda hermana había quedado embarazada pero ha abortado debido al mal consejo del doctor una vez sola la segunda hermana pensó estoy muy enferma y empeoro de día en día no veo posibilidades de recuperación y tampoco puedo descansar tranquilamente si ahora que he sufrido este mal parto no tengo que preocuparme por el niño porque sigo tolerando esta situación mejor morir y acabar de una vez por todo con todo dicen que tragar oro es una manera de morir esa sería una muerte más limpia que ahorcarse o decayarse la verdad que existen con la segunda hermana y la segunda hermana incluso los personajes secundarios se posicionan en contra de Sifón Sifón va perdiendo el apoyo de todos los de la casa y no puede permitirse perder de su mayor protección la anciana dama por ello debe posicionarse en el trabajo de un jugador un acto pragmático que deja ver el paso junto a la adulta del personaje bueno bueno Patricia perdón que se interrumpa pero no se escucha bien tu micrófono hace unos segundos que te perdimos ¿ahora? ahí está perfecto perdón Patricia no te hemos perdido creo que se escucha un ruido no sé si no estás tocando el micrófono con hojas puede ser el pelo puede ser el pelo pero sí las hojas pero yo que me guía más por el pelo que está más alejalo si son hojas o cabello alejalo porque no se te está escuchando pero con ruido gracias ok sí ¿dónde se han quedado? para seguir desde ahí ¿han escuchado lo de la crueldad de Sifón? no es que se escuchaba simplemente se ensimismaba también el ruido vale si puede seguir adelante gracias ok gracias bueno gracias a usted que deja ver el paso a la juventud del personaje ¿no? la historia y la literatura china bueno como ya sabrán están llenas de esposas vengativas que dirigen su furia principalmente no hacia sus maridos sino hacia las otras mujeres como hemos visto que hace Sifón se trata de los personajes malvados frente a los personajes buenos como el que aparece en el mismo diálogo Pinger quien para la segunda hermana en condición de concubina realmente representa la amenaza Pinger es concubina del esposo de Sifón sin embargo si prestamos atención el autor refleja al lector otra pista más sobre la maldad de Sifón Pinger ayuda a la segunda hermana ella es buena al contrario de la malvada Sifón hemos observado aquí como los como los diálogos como hechos comunicativos cerrados están inscritos dentro de un hecho mayor que constituye el conjunto de la obra ¿vamos bien de hora Radina? Sí yo creo que podría dejarte yo digo 10 minutos más bueno sí es que tengo la encuesta era para ver si hacíamos un diálogo entre todos sí claro y luego aprecio la encuesta ok perfecto no se despeña a tiempo venga vámonos al capítulo 107 vale lo voy a leer y luego voy a hacer algunas preguntas a ver si pueden pueden ayudar me dice ¿cómo está? preguntó la anciana no queriendo alarmarla dijo Pinger ha mejorado algo ya que está aquí entre y compruebele usted misma se adelantó rápidamente y levantó en silencio las cortinas del lecho cuando Sifón abrió los ojos y vio a la anciana dama se sintió avergonzada pues ya la había supuesto curiosa con su preferida de antaño y pensaba que la dejaría morir nunca hubiera esperado su visita el alivio redujo un poco su sensación de algo y se esforzó por sentarse pero la anciana dama hizo que Pinger se le decidiera no te muevas dijo ¿estás mejor? sí señora dijo Sifón conteniendo el llanto desde mi llegada a esta casa cuando no era una niña sus señorías han sido tan bondadosas conmigo han sido una desgracia que los espíritus malignos me hayan hecho perder la razón y no haya podido servirlas devotamente ganándome así la aprobación de mi suegro ustedes me han tratado también repitió confiaron en mí para el manejo de los asuntos domésticos y ahora que he traído la ruina a esta casa ¿con qué cara debo presentarme ante ustedes? finalmente se echó a llorar y ahora viene a visitarme y eso me abluma aunque solo me quedaran tres días de vida merecería que se acortase el problema comenzó en el exterior dijo la anciana dama no tuvo nada que ver contigo tampoco pienses demasiado en las cosas que se han llevado te he traído unas cosas para que dispongas de ellas como quieras y con un gesto indicó a las doncellas que mostraron sus regalos a Sifón Sifón era muy codiciosa la pérdida de todas sus propiedades la había reducido a la amargura a lo cual se había sumado su temor a que la culpasen del desastre familiar por todo ello había perdido los deseos de vivir pero ahora que la anciana dama seguía mostrándole su cariño y la dama Wang había venido a reconfortarla a su lecho de enferma en lugar de hacerle reproches y además si Alian había conseguido mantenerse al margen de todos esos problemas se sintió aliviada hasta el punto de intentar hacer un complot desde su almohada señora no se preocupe dijo con un hilo de voz cuando me haya repuesto gracias a la protección de su buena fortuna seré una fregona y atenderé a sus señorías de todo corazón bueno yo tengo una pregunta ¿dónde ocurre este diálogo? ¿estamos en el exterior o estamos en el interior? bueno ¿hay alguien? bueno yo adelante adelante yo digo que en el exterior en el exterior está en una cama y está postrada yo siento que en el interior en un interior no es una conversación seria yo sé que no tienen el contexto entero pero es una pequeña prueba tienen el interior ¿y qué personajes son activos? ¿quiénes están participando en la conversación? y vemos cómo está ¿qué lo dice? la anciana la anciana ¿verdad? ¿y quién contesta? finger finger ¿y quién más habla? chifón chifón ¿verdad? son personajes activos ¿vale? recordamos esto de la metodología del Heinz que yo decía escenario ¿no? pues en un cuarto interior a Pusen ¿no? personajes activos bueno los que ustedes han dicho ¿vale? venga personajes referidos aquí por ejemplo ¿no? tenemos a uno ¿no? usted de aquí ¿quién es? Yalian Yalian ¿verdad? y la dama Wan también ¿no? personajes referidos ¿y qué tipo de escena es? ¿es una escena ¿qué está pasando? ¿es alegre? ¿es una fiesta? ¿es una escena triste? ¿es una escena triste? pues un poco triste o sea al final como que están pues sí como platicando pero como algo un tema pues importante ¿no? o sea no es además dice que está conteniendo el llanto ¿no? está conteniendo es una escena triste ¿no? simplificando mucho a la vez ¿no? una escena triste ¿y quién dirige la conversación? ¿quién lleva la voz cantante? y todos los demás asienten y dicen que sí ¿quién habla? ¿no? ¿quién tiene la razón? la anciana ¿no? el personaje importante y los demás aceptan ¿no? muy bien ¿hay algo alguna palabra algo que llame la atención? especialmente la clave ¿tenemos ahí algún signo? ¿no? ¿no llamo? bueno pues vale es un tipo de reverencia ¿no? que se hace un signo de de respeto y vale ya tenemos la clave también ¿y norma? ¿qué norma hay? ¿vemos por ejemplo que hay piedad filial en este en este diálogo? sí porque se está disculpando por por cómo ha actuado en la familia por no cumplir su rol en la familia claro y su respeto ¿no? muy bien pues esto es lo que yo hago diálogo por diálogo en la novela con los cinco personajes más el narrador que han sido pues eso 982 diálogos analizados de esta forma como han visto uno por uno así y como han observado en un total ¿no? viendo la comunicación cómo se complementa ¿no? del capítulo por ejemplo 25 ¿no? en un hecho la boda de Pauliup 84 96 que hay que tener en cuenta para todo hecho el 69 ¿vale? y la encuesta ¿no? para lo que a mí me encantaría que ustedes pues me ayudasen para la encuesta si ustedes deciden hacerla tienen el material de lectura que son siete capítulos que es nada son treinta y tres páginas de una obra tan maravillosa pues la verdad que se ven muy rápido son el capítulo treinta y tres cuarenta y uno cuarenta y dos van a encontrar que tienen el 69 el 97 102 y 103 recuerda una vez hayan hecho ustedes la lectura van a encontrar también que tienen el enlace a la encuesta y ahora un momentito voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir otra esta es la encuesta que yo creo que habrá caducado por el tiempo que lleva abierta ¿vale? que es un poco lo que a mí me interesaría la encuesta ¿vale? sigue la misma metodología que la tesis es decir se trabaja sobre cinco personajes ¿vale? no he incluido al narrador y se aplica la metodología speaking eso quiere decir que cada personaje tiene un grupo propio de preguntas se trata de una encuesta dicotómica es decir sí o no y con un plus cualitativo que es la breve explicación del porqué de las respuestas que ustedes han recibido si es sí o si no los datos de la aplicación ¿vale? son completamente confidencial y los voy a usar solamente con cine académico es decir además que aunque parezca en la primera página de la encuesta está aquí ¿vale? pues el objetivo de la misma es realizar una prueba piloto para profundizar en el estudio de los roles de género presentes en el clásico de la literatura china Soyán el Fabión Rojo a través de la mirada actual de varios grupos muestrales estratificados de personas de la sociedad occidental contemporánea es decir ustedes si son tan amables de participar para ello necesito que por favor realicen la realicen es una encuesta que permite ir guardando los datos por lo que no es necesario hacerla de una vez y ahora les voy a mostrar el contenido de la misma a través de este la hacemos y carga y si no pues la intento renovar para que la le dé la hacemos y ah mira que todo ¿vale? el nombre es opcional es decir si ustedes no quieren dar su nombre no es necesario la edad sexo masculino-femenino nacionalidad grado de escolaridad la especialidad que cursan su ocupación actual y por favor esto sirve para mí es bastante interesante declara que se le han enviado que se le han enviado si serían los dos tomos 120 capítulos y no sería pues no no miraba hecho la encuesta pues no por ver esto por favor les pido dice por favor no marque la opción sin respuesta ¿vale? ven a ver aquí por favor esto no la marque siempre sí o no y una breve justificación ¿de acuerdo? que es lo que me va a dar a mí ese valor cualitativo que me va a hacer entender cómo refieren ustedes los roles de género en la novela ¿no? por ejemplo en el capítulo 33 la anciana dama sale de los aposentos interiores y se encuentra hacia atrás que su hijo maltrató tras esta situación la anciana dama amenaza a su hijo con mudarse a Nanjing ¿consideras que la anciana dama de la novela Soy del pabellón rojo en su condición de mujer podría cumplir con la amenaza de mudarse del lugar de la residencia en el contexto de la cultura china del siglo XVIII? bueno es la máxima autoridad de la casa pero se podría ir si y no pues ahí ya ustedes lo que vayan recibiendo con su lectura es lo que me interesa ¿vale? esta sería dirigida al escenario pero luego también tenemos dirigidas a los fines ¿creéis que la anciana dama está intentando educar a su hijo o no? eso ya son ustedes los que me tienen que decir ¿vale? estas son todas de la anciana dama ¿vale? la encuesta es un poquito larga pero como ya le digo se puede guardar y continuar después ¿vale? si puede salir lo consigo aquí y la hacen en tres tardes cuatro tardes a mí me gustaría tener la información recogida para después de Semana Santa para así también con mi tutor poder trabajar un poquito en ella antes de volver a España y bueno eso es todo lo que yo esté ya por la segunda parte dirigida a la abuela Liu ¿vale? otra vez pone por favor no marque la opción sin respuesta ¿vale? sí o no y el por qué y esta es un poco pues en lo que consiste y bueno yo creo Radina que ya está no sé si necesitan algo más ¿está bien? muchas gracias Patricia de verdad impresionante todo tu trabajo sobre la encuesta yo en este momento puesto que estoy grabando no podría abrir el Google Drive para poder compartirles a todos el enlace más importante porque aquí se les compartieron los enlaces de la encuesta pero tenemos un enlace para el para un para una carpeta de Drive donde se encuentra la lectura donde se encuentran otros materiales adicionales por ejemplo un PDF que Patricia preparó para facilitar una previa lectura de las preguntas de la encuesta aunque como ven la pueden ir guardando mientras la hacen y no se borran sus respuestas muchas gracias Ricardo este enlace que les comparten Ricardo y Roxana son precisamente los enlaces el enlace que más necesitan porque ahí tienen la lectura y ahí en un Word tienen también el enlace para la encuesta así que guarden todos estos enlaces y bienvenidos a sumarse y a realizar la encuesta hace un ratito yo les puse en el chat que pueden poner sus preguntas en el chat o claramente están muy bienvenidos de levantar la mano y preguntar de forma directa sea sobre la misma novela sus traducciones o la investigación que está realizando Patricia o concretamente sobre la encuesta porque veo que aquí hay varios de nuestros alumnos que fueron entre los primeros que tuvieron acceso a este contenido veo Roxana Ari veo Moses Kivel Ana Olin también está aquí Andrea Flores así que fueron los primeros nuestros un poco conejillos de las indias con quienes primero compartimos estos contenidos tan interesantes así que adelante con sus preguntas en el chat si no los quieren ustedes pronunciar o directamente en Viva Voz adelante gracias Antonio veo que está levantando la mano sí hola quienes no saben levantar la mano por zoom levanten la mano así y los veo no bueno impresionante el el trabajo que has hecho se me oye bien ¿verdad? sí bueno es muy impresionante quería preguntarte uno bueno desde luego el sueño en el pabellón rojo no es precisamente una novela corta ¿cuántas veces la has leído? y bueno aquí te has hecho referencia todo el tiempo a la versión en español pero me gustaría saber si también en alguna ocasión ha sido al original en chino para alguna cuestión muchas gracias fantástico impresionante bueno la primera pregunta la novela la he leído cinco veces pero yo creo que el día que acabe la tesis leeré el primer tono y entonces dejaré a todos los personajes vivos y felices y ahí terminará un poco el trabajo con el de el Fabián o sea que no descarto volver a leerla otra vez más cuando yo haya presentado la tesis hasta por lo menos el primer tono para tener esa sensación de felicidad que nos da la novela y sí sí trabajo con la versión china con la que he presentado creo que además puedo compartirla de nuevo trabajo con ella para la clave es decir la clave lo que intento hacer en mi tesis no la clave es a todas las palabras que nos suenan de hecho estos textos son de la de la dirección que yo utilizo en chino todas las palabras que han traducido al español como palabrotas o como palabras de cariño sabemos que la familia china no es muy compleja y hay muchos términos pues eso en clave yo lo recojo y lo recojo de la versión esta de aquí vale por si la quieren anotar esa es con la dirección que trabajo pero sobre todo es con eso comparo los diálogos que me interesan y busco las palabras que me resultan extrañas en la traducción al castellano y quiero compararlas con la china muchas gracias patricia le doy la palabra a la profesora que tiene la mano levantada adelante hola 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 a todos que gusto patricia que gusto la verdad es que por lo menos yo no me canso de escuchar cualquier cosa o todo sobre el sueño de las mansiones rojas etcétera la verdad la encuesta me parece muy interesante y estoy desde ahorita muy interesada en los resultados que va a arrojar sobre todo que el público digamos nosotros y ellos siendo ellos los chinos los lectores de donde se produjo la obra definitivamente vamos a tener reacciones muy distintas muy distintas incluso tú nos comentaste con la previamente que la intención es de hacer esta misma encuesta entre lectores chinos que por un lado están sumamente más familiarizados con la obra y no solamente con la obra sino con todo el entorno cultural donde la obra nace por ejemplo en esto que has leído yo estoy segura que todos los alumnos de Teradina y también todos los que estamos acá pues de una u otra manera tenemos antecedentes de China y sabemos pero nunca se acaban las dudas por ejemplo lo que quiero decir es el hecho de mencionar la segunda hermana como segunda hermana ya es una clave cultural muy importante porque de esa denominación depende la relación con ella de ella perdón con todos los demás que interfieren en las escenas que nos presenta Patricia entonces digamos la lectura de Juan es de todos los ángulos posibles pero si me permites Patricia solo quiero acabar diciendo que de veras los que hacemos cualquier cosa con China no importa poquito mucho medio etcétera esta es una obra que nos puede ayudar a medio digamos conocer el tejido social de China y no solo China del siglo XVIII espero que Patricia está de acuerdo conmigo yo creo que China en su conjunto China desde hace tres mil años y China después de tres mil años está en Hong No Man bastante bien dibujada gracias y la verdad es que yo la encuesta la volví a leer hoy que me la mandaste y me siento bueno yo voy a contestarla yo te la voy a contestar me tomaré el tiempo y con la promesa de que algún día nos hables los escribas o por medio de Radina nos digas que arrojaron los resultados de la encuesta gracias bueno muchísimas gracias Liliana sí estoy completamente de acuerdo con usted soy en el pabellón rojo cuando en el tercer capítulo nos abre las puertas de la mansión nos abre las puertas a China es que dentro está todo está bueno lo más importante las relaciones sociales no hay esa jerarquía que bueno que aún yo creo que es una obra neoconfugiana y en mi opinión bueno China sí que teniendo un gran peso de confucianismo entre ellos y como Holomón es eso realmente nos enseña a relacionarnos en China y a comportarnos en China pero es que además nos va a enseñar la comida que hay en China que sigue presente hoy en día son platos que no han cambiado tanto la medicina todos los puntos se tratan en Holomón y si yo creo realmente que es cierto que es una obra larga pues es una obra muy hermosa y creo que con paciencia realmente yo les recomendaría a todos los que están en formación como traductores o sinólogos que la lean porque les va a ayudar mucho en su formación como ha dicho la profesora muchas gracias Patricia vi que hubo un comentario en el chat de parte de Eduardo Zilli spoiler jaja y bueno quiero retomar este comentario para hacerte la pregunta son posibles los spoilers en una tan complicada porque para que sea spoiler tienes que conocerte todos los personajes todo drama es posible un spoiler en el caso de con los cinco veces que has leído esta novela si ya conoces todos los personajes los recuerdas porque de verdad son una multitud y mi segunda pregunta sería ¿qué fue lo que te llevó a y te motivó a digamos a investigarla con tanto detalle hacerle tantas lecturas ¿cuál fue el impulso inicial? bueno sobre el spoiler a ver es que he cogido un tema muy evidente porque quería despertar la curiosidad del oyente y claro era el matrimonio es como el centro ¿con quién se casará Paoyu? ¿de quién está enamorado? entonces he cogido ese tema porque además uno de los que más se dice que es la primera parte es de Estados Unidos el segundo es de Kaoé y un poco viene también ahí el debate entre los grandes entonces un poco bueno por lo que me estudio y claro un tema tan evidente sí que he hecho un spoiler luego también con Sifón cuando está enferma hay dos temas grandes y yo los he dicho sí pero no pierde la magia la novela ¿vale? ya con ustedes leanla ¿y qué me llevó a leerla? bueno yo ya saben que yo bueno ya lo he dicho en mi formación estudié en la autónoma de Barcelona y ahí en la asignatura de literatura china leímos una reseña de la obra entonces yo me la pedí por reyes y a mí mis padres bueno los reyes magos me la trajeron y fue la primera vez que la leí y luego me fui a China y yo ya llevaba ese amor dentro y dije guau qué montón de taiju no sé iba relacionando todo el tiempo y siempre tuve miedo a que no pudiese hacer una tesis sobre este tema porque es Hong Lomong y es como hay estudios sobre todo en un área de estudio pero ahí bueno con mi director conseguimos encontrar una metodología que aplicar y cómo trabajarla y con unos personajes y esa es un poco la historia de mi amor hasta la hora veo una pregunta que vino de parte de Montserrat Arellano ¿cambiaría algo la percepción de la novela saber dónde se desarrolla? entre paréntesis añade el lugar y el tiempo vale bueno puedo dar mi opinión mi opinión personal yo creo que si se supiese exactamente el tiempo pues sí que daría a los estudiosos una llave más para realizar afirmaciones que quizás ahora mismo sean solo conjeturas igual que pasaría con el lugar luego sobre el lugar se me ocurre así una idea pues ya en Beijing encontramos el parque de Holomão donde se rodó la película pues ellos construyeron todos los lugares que aparecen en la obra y se puede visitar de hecho yo estuve allí se puede ir a leer a sentarte en el pabellón del bambú puedes estar en todas las partes pues si yo fuese una ciudad pues yo creo que ya allí se recrearían parques de atracciones o daría quizás una economía extra turística al lugar pero es algo que se me ocurre pero desde el lado investigador sí creo que aportaría esa seguridad un poco sobre los datos bueno es que realmente es en mi opinión muchas gracias Patricia y mientras alguien más o algunos de los aquí presentes se motivan a extenderte también preguntas yo creo que tal vez hace un poco falta que nos digas también cómo llegaste a México y cómo México se incorpora en tu trayectoria pues la verdad bueno fue una suerte es decir yo tenía mi estancia esta parte no tan suerte pero yo tenía mi estancia con mi meta de nuevas tecnologías para China este era el segundo año que se me retrasaba debido a la pandemia y bueno yo necesito hacer una estancia internacional para tener la mención internacional mi doctorado y había una beca que se llama UIT que solicité para acá para México y tuve la suerte bueno pues que me la concedieron entonces yo el objetivo principal de mi estancia era aprender a hacer encuestas porque yo no no sabía hacer encuestas no tenía esa formación entonces fui a Durango a la Universidad Juárez del Estado de Durango con el doctor Luis Carlos que le tomaba muchísimo aprecio y ha sido bueno gracias a él y a sus enseñanzas porque ha salido adelante esta encuesta y luego la maravillosa fortuna de venir aquí a México ¿no? capital y conocerles bueno a ustedes y tener esta oportunidad y todo lo que he aprendido en este tiempo es un poquito la historia muchas gracias Patricia le doy la palabra a nuestro coordinador de la licenciatura en traducción Ricardo Chimal adelante gracias Rodina este muchas gracias por la presentación Patricia de verdad que tenemos bastantes elementos y yo sé que en poco tiempo no se puede ahondar en lo que uno quisiera sobre el tema que a uno le encanta y estar sacándole más jugo pero a mí hay una figura que me interesa mucho que me llama mucho la atención ¿qué pasa con el narrador o narradora? ¿quién es esta persona que está contándonos la historia? ¿es una mujer? ¿es un personaje masculino? porque claro digamos hablaste del posible autor y es un autor masculino que se puede entender por razones históricas por un contexto histórico y por las justificaciones pero desde la escritura ¿cómo es posible o cómo se ve entonces esta persona que nos está describiendo un mundo interior que por lo que entiendo es íntimamente femenino que es un espacio totalmente femenino desde los ojos de un posible autor masculino si realmente está siendo una especie de testigo o definitivamente es extradigético y es totalmente una cuestión de lo que me imagino que estaría ocurriendo ahí o si vemos algunas marcas ahí sobre todo me interesa porque precisamente el aspecto sociolingüístico de pensar bueno estas marcas de jerarquía son realmente las imposiciones que pudiera ver un autor masculino en el exterior en la corte de cómo se saludan las mujeres y cómo se saludan las personas y nada más las está vaciando en la lectura las está vaciando en la literatura o realmente lo está usando desde cómo lo ve dentro de este espacio bueno, muchas gracias por la pregunta muy interesante bueno, el narrador al final vemos que es Sao Sui Chin que está sentada en el cabellón rojo y nos cuenta cómo ha contado su historia y el narrador es imprescindible en mi análisis porque es la persona que lo ve todo en la novela y la que nos cuenta muchas veces lo que sienten los personajes y ahí también me incluye los personajes masculinos es decir, yo hago un estudio sociolingüístico de los personajes femeninos de mis cinco personajes se relacionen con el personaje que se relacionen mujer o hombre yo estudio ese diálogo pero además el narrador me da esa visión desde arriba de todos los pensamientos realmente el narrador suele informar o describir no emite juicios normalmente en algunas ocasiones sí bueno, es una obra que ocurre en el espacio interior pero hay una parte muy interesante de la obra que hemos podido ver en los diálogos que he puesto como ejemplo y es la doncella es decir hay un culto a la doncella joven y soltera que vive en el mundo interior y hay una crítica a la mujer casada que ya se ha contaminado con el mundo exterior ahí puede venir un poco de la experiencia del autor que mientras fue niño recordemos que él ya se hizo pobre a los 13 años vivía rodeado de jóvenes hermosos y una vez que ya fue pobre y salió al mundo exterior no fue cuando le vino y tuve ese contacto con los hombres cuando le vino todo encima y luego en mi opinión Sasui Chin hace algo muy ingenioso para permitir que un hombre viva en el interior de los aposentos interiores todo el tiempo y podríamos pensar que estar en la locura de un quijote está loco y por eso dice lo que quiere pues Pau Yu también tiene sus pequeños problemas es una persona muy especial no es un hombre corriente no es un niño normal ha nacido con un jade en la boca y eso ya le ha creado a su abuela pensar que es alguien mágico alguien divino de hecho no voy a hacer otro spoiler pero este no va a ser del personaje ¿se acuerda? entonces es un poco eso el culto a la doncella la visión general y cómo se permite a ese joven Pau Yu estar con las mujeres gracias a eso por haber contestado a la pregunta muchas gracias Patricia gracias me avisaron que al parecer el profesor José Salazar ha levantado la mano perdón el profesor no lo he visto adelante si quiere preguntar algo hola Arayina no felicitaciones por preparar este gran evento muchas felicitaciones a Patricia por su trabajo de tanto rigor a mí me da felicidad aquí a ver a grandes amigos como José como mi querida Liliana entonces me siento aquí como en familia y sobre todo ver este privilegio que tú nos has dado de poder ver aquí tratar aquí en la región esta gran obra clásica esta enciclopedia como decía que es que no es solamente una novela romántica sino también hay mucho ahí de política de la parte social incluso dicen que conocí a unos amigos en el sur que toda su estrategia administrativa tenía mucha relación con como administraba la familia de los ya no sé si tú conoces algo sobre eso entonces recuerdo que el profesor nuestro profesor en la universidad que era tú lo tradujiste creo al español pero yo siempre digo bueno los que estudian a Holomón pero tú lo dijiste mucho mejor y él nos llevó a la mansión de los días en Beijing fue súper chévere y yo era ahí y todos estábamos hablando ¿no? y todo esto decía vamos a preguntar aquí a esta gente que está acá que si a ellos les tocaría casarse con una con una de estas dos mujeres ¿con quién se casarían? entonces dijo preguntó si se quiere casar te casa con un y todos dijeron y le dije bueno son confucianos íntegramente confucianos a mí me encantó lo que dijo José ¿no? José que esta obra y que leérsela decía el profesor que seguro Liliana lo conoce pero Liliana ahí va tiempo que yo en la universidad de la universidad de la universidad que era un estudioso de Holomán decía esta obra es como tomar maotai como tú tomas maotai sigue buscando seguir tomando para eso tienes que tomar algunas veces no sé que leerse esta obra como tú que te la has leído cinco veces decía cada vez que la lees no te encuentras algo nuevo y eso no nos pasa solamente con Holomén también nos pasa cuando te lee alguna obra nuestra también porque uno también va madurando pero primero felicitarte no quiero abundar mucho en esto sobre todo felicitarte por tu trabajo por tu seriedad y con el que lo has hecho y de hecho vamos a hacer la encuesta a lo que dice Liliana es cierto y mandarte la encuesta lo antes posible ante la paz muchas gracias muchas gracias a usted yo sí trabajo en la división sexual del trabajo en la novela porque es un tema que me apasiona yo antes de este trabajo de la gente bueno me apasiona este tema y sí que intento siempre que aparece un trabajo en el hogar ver quién lo relatiza y por qué se realiza está claro que todas las damas bordan pero quién borda de verdad toda la casa toda la vestimenta se hace dentro del hogar de hecho hay referencias en algunos capítulos de la anciana dama que dice no esto no es la realidad porque está hecho fuera nuestras doncellas cosen mejor la administración sí la lleva la lleva es parte del mundo interior y la gestiona one she found de hecho los hombres en la novela se va viendo la degeneración nos van como decayendo cada vez más solamente se ve como que las jóvenes son son mucho mejores que los muchachos en muchos aspectos de la novela hasta que son contaminados por el mundo exterior pero sí es una característica de las doncellas que escribían una linda cariografía sabían sobre el lucianismo el taoísmo eran mujeres muy exquisitas con mucha clase y eran guapas también claro sí sí son perfectas la verdad muchas gracias también se puede incluir esta pregunta en la encuesta tal vez al final ¿con quién te casarías? todas esas preguntas preguntas yo me quedaría con el lindai una última pregunta de mi parte no sé si hayas visitado la la mansión del mismo Cao Xiu si lo has visitado es interesante que la mansión de los personajes y toda la acción se desarrolle en Beijing pero que el autor es de Nanjing para aquellos que son conocedores del arte de la así llamada ópera china o el teatro tradicional chino sabrán que entre los estilos del norte y los estilos del sur hay una muy grande diferencia en la manera de cantar de presentar en toda la sensibilidad teatral entonces es muy interesante cómo en esta obra se conjugan sur y norte autor protagonistas ¿tú sientes alguna tensión con respecto a esto o realmente no se deja entrever que es un sureño hablando de norteños por así decirlo en lenguaje mexicano? en la obra la verdad que que no como no hay un espacio concreto la verdad que no noto nada sobre ese tema en la novela ninguna referencia viaja el padre de Pau Yu es destinado fuera como funcionario pero no hay o por lo menos yo no he notado nada en el lenguaje de la obra que diga bueno pues tiene más cariño o menos cariño no 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 pero me volveré a fijar vale sí que lo miraré eso pero hasta el momento no no he notado nada de eso sí que es interesante sería un aspecto interesante a investigar muchas gracias veo que en el chat no tenemos preguntas tampoco vi alguna mano que se levante ya estaba poniendo más atención porque quedaron pocas cámaras prendidas no tenemos más preguntas o intervenciones con comentarios de parte del ¿quieren? vemos un vídeo para terminar para irnos felices adelante por favor si no se carga porque esto digo si hay tiempo si no pues nos vamos pero si quieren ver ¿no? para ese encuentro entre o quizás a ustedes les vaya mejor no sé si nos va a permitir la calidad de la conexión hoy hubo muchos con la plataforma y creo que es más probable que se esté cortando así que si nos puedes extender aquí los enlaces por internet o otra vez los invito a visitar el drive está en el drive sí sí los tenemos en un web son como cuatro o cinco enlaces de vídeos es mejor que los vean ustedes durante vacaciones cuando tengan tiempo porque intentarlo aquí yo creo que no nos va a irregulares y si no tenemos más más comentarios le extendemos una un caluroso aplauso y felicitación a Alicia un gran agradecimiento por haber participado bueno gracias a ustedes siempre este tan interesante recorrido ¿no? a través de la cultura clásica china la literatura clásica china y su magna obra sueño en el pabellón rojo nosotros en los próximos días o después de vacaciones vamos a platicar con Ricardo y con Rodrigo nuestro jefe de departamento de qué forma vamos a compartir la conferencia grabada en internet en las redes de la enalte en qué sitio la vamos a subir y enviaremos ¿no? el enlace para que ustedes si quieren la pueden volver a ver o difundir así que gracias a todos ustedes por haberse tomado el tiempo hoy día a estar aquí con nosotros y compartir esta hermosa experiencia gracias a la enalte gracias por todo el apoyo a Rodrigo Olmedo que es nuestro jefe de departamento Ricardo Chimal que es el director de la licenciatura a todos los estudiantes también que después de todo un clase todo un día de clases estuvieron aquí a los profesores ¿no? del Colmex y de otros lados que nos acompañaron veo aquí una gran amiga Cintia Godoy que es correctora y editora de Colegio de México gracias Cintia por haberte sumado que lindo verte aquí a José Antonio a Liliana a todos que están nosotros sin excepciones al profesor José Salazar desde Ecuador ¿no? muchas muchas gracias por esta hermosa experiencia compartida y les deseo una linda noche a todos muchísimas gracias Felicitaciones gracias 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 a ustedes muchísimas gracias y Ricardo muchas gracias hasta luego hasta luego bonita noche a todos bonita noche chao chao bonita noche Rabina bonita noche yo ahorita cierro la sesión copio aquí el chat para que se quede el registro y si no nos comunicamos por otra cuestión Ricardo pues felices vacaciones y muchas gracias por todo tu apoyo ella va a estar en el viernes va a estar en la biblioteca ok sí muchas gracias bonita tarde igualmente nada más te quería preguntar este Erick Argueta de aquí de la ENAL para lo del para la nota del boletín también está solicitando el material del del video digo nada más te lo comento y ya después lo lo platicamos claro ahorita mismo convierto el video y Erick por favor me indicas cómo te lo envío por WeTransfer o cómo porque va va a estar grandecito si quieres me pones aquí en el chat tu correo ahora que se convierta te lo envío de inmediato de hecho ya debería de haber parado la grabación de la grabación de la grabación de la grabación Gracias.